... ... ... ... ... ... y ahí introduciendo, vale, bien, eso, y ahí introduciendo, vale. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. 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 We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive. You don't need it to live just to feel you're alive. New Cooper Fermenta E-Hybrid. And you can't have to iş. He doesn't need it toSo many looks to live. Do you have to sit and not have to tell you too? Yes. No. No. A minute. They will be tough. No, I. No, not be aware of that. I will take the discussion all the time to places. Dr. No, I can't do anything. What you don't need? Gracias. 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 What do you think about this victory? I think that it was a really good tournament for us and we are so happy to play here and to be here. Yes, the organization of this tournament is fantastic and we are very happy. Thank you. You're welcome. Thank you. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bits. You don't need to drive. You don't need to drive. You don't need it to live. Just to feel you're alive. New Cooper Fermento E-Hybrid. New Cooper Fermento E-Hybrid. New Cooper Fermento E-Hybrid. are el Marique. Well, thank you. Are weرا. Are you? Let us know. Gracias. 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 New Cooper Fermenta. E-Hybrid. Gracias. 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 Toma, toma. A ver. Que no lo he visto. Vale, vale, vale. Viene bien los dos. Sigue los dos. Vale, salen, salen, salen. Bien, Javi. Aplausos. Arriba. Aplausos. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Joder ¡Gracias! ¡Balum! 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 ¡Ya, Sergio! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Apagado! Gracias. 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 ¡Sigue! ¡Que sale! ¡Que sale! ¡Que sale! ¡Sigue! ¡Viene los dos! ¡Muy además! ¡Muy además! ¡Bien! ¡Ahora si puedes! ¡Mirá! ¡Llaces! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Thank you! ¡Qué brazo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué buena Sergio! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A mitad, Javi. Dale, tiene. Tiene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Punto, punto! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Vale, viene! ¡Vale! ¡Vale! ¡Atrás! ¡Viene! ¡Atrás! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 Aguanta, si, eh, eh, aguanta Nada Nada Vale, llegó ¡Saraos! ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Aš čia dar vis tiek kažkaip čia, čia. Tai virta, kada? Čia savo įskeliai. Tai iš ryto, tu kada kažkur turisi pareigojimų ryte ar ne? Tai ne, tai bandysim visai pagal tave. Tai matom, valiukiai šiai man niekur nevažiuoja. Tai mašinos nieko nereikės, neš toks vadovai įsvestis. Tai gal kokių pusė devynių? Gerai, gerai. Apie tai galvojom tada. Gerai. Ok, jau kažkas keičiasi, rašom viens kitam, o planuojam pusė devynių. Gerai. Gerai, valdai. Gerai, kartu įskeliai. Gerai. Gerai. Jau paėmėjau įsitą metroponą, ne. A kur tai padėjau? Tai buvo. Aš nežinau, nepaėmės. Ką oficinė galima škūrė galo, ne. Kartu jau to, jau eina pasadžių. Jūs galim jau. Aš daugiau. Laidas, kur laidas, ten. 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 Laidas, kur laidas. Laidas, kur laidas, ten. 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 Laidas, ten. Laidas, tun. La Vegas, ten. Laidas, kur laidas, ten. Ta. Laidas, kunta. laIA, delivery. nearly unes Most... Gracias por ver el video New Cooper Fermenta E-Hybrid Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video